Unos 12 millones de dólares que eran recursos del Programa Social para Madres Jóvenes de Honduras nunca llegaron a más de 2 millones de beneficiarias. Los recursos fueron a parar a manos de candidatos a diputados y alcaldes de tres partidos políticos de ese país. Una red de corrupción que fue destapada por la misión de apoyo contra la corrupción, la Masi, y que ya está dando resultados, a pesar de las acciones del poder legislativo hondureño y del sector político que buscaba deslegitimar la labor de la misión para evitar que el caso fuera sacado a la luz pública. El Poder Judicial confirmó el encarcelamiento de 19 acusados. Entre los detenidos están los diputados Rodolfo Irias Navas y Celín Discúa, ambos del Partido Nacional que mantiene en el poder al presidente Juan Orlando Hernández y al diputado opositor del Partido Liberal, Elvin Santos. Aún hay 18 órdenes de captura pendientes por este caso. El Centro Nacional Anticorrupción en Honduras también está pendiente del desarrollo de las investigaciones por el caso de la Caja de Pandora.